Muchas gracias. Y bueno, Jorge, yo quiero pedirte que vos toques algo solito para nosotros. Mucho honor, pero quisiera destacar el profesionalismo y la belleza de tus músicos. Sí. A partir de la pared. Cuando yo era niño, mi padre me enseñó una canción que se llama El Humahuaqueño, de Mundo Saldívar. Hoy la voy a tocar porque esa canción dio la vuelta. Fue de Humahuaca a Nueva York, pasó por New Orleans para descubrir las raíces y regresó a Humahuaca. Lo escuchamos. Muchas gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Y saben que Jorge está actualmente de gira con George Benson, es el pianista de George Benson, que para nosotros es un orgullo, pero fíjese que para él es mucho más orgullo poder estar en este momento diciendo que esta es la música que más siente para tocar y bueno, ya han visto cómo lo ha tocado. Esperanza. Que es suyo de la maravillosa. Gracias, gracias Jorge por tu visita, que será por supuesto el comienzo de una posibilidad y de una relación que ojalá se extienda. Esta es tu casa, esta es tu programa.